Vamos con música Nuestro último centro cercano Es un placer trabajar con ustedes dos días Aquí en este buenísimo lugar Así es, vamos con música maestro Y esos son los temas Para seguir bailando Esa es la que dice Vamos con música Vamos con música Vamos con música maestro Vamos con música maestro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!